El Gobierno de Page adjudica las obras del Hospital de Albacete con un contrato de 102,1 millones de euros. Este es el comienzo de una realidad, las obras de reforma y ampliación del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Con este proyecto, Albacete contará con su nuevo hospital en la misma parcela que ocupa el complejo actual, pero con casi el doble de metros cuadrados y el 70% de superficie reformada. Se construirán dos nuevos edificios, uno matriz con nueve plantas y otro en la parte posterior con cuatro plantas. Pasará de tener 15 quirófanos a 23, contará con 696 camas, 36 puestos de UCI, 23 de reanimación y se triplicará la superficie destinada a consultas externas. Albacete tendrá el hospital que se merece. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón. Castilla-La Mancha, con cabeza y corazón.